Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally nos detenemos en la sección de textil para el hogar que se renueva permanentemente con las últimas tendencias ofreciendo variedad de texturas, diseños y colores para renovar el dormitorio con muy buenas opciones. En imagen es el cubrecamas quinsay de microfibra matelaseado en tonalidad rojo borgoña al que se integran dos fundas para almohadones rectangulares. De medida queen es el cubrecamas que le mostramos ahora confeccionado en algodón matelaseado en composé de rayas en alegres colores cítricos. El modelo incluye las fundas para almohadones. Se adosa a esta vista la butaca de pana con capitoné que se sugiere para pie de cama. Vemos ahora un cubrecamas de una plaza y media en textura de algodón con bordados en relieve. El color verde manzana es ideal para una habitación infantil y está identificado con crecimiento y equilibrio. Se completa la vista con manta rústica pie de cama. Las imágenes muestran ahora la gran variedad de baúles que exhiben madera y ratán además de cestos organizadores para las habitaciones de los niños. El detalle de los muñecos de peluche los hacen muy tiernos y simpáticos. Damos una vuelta de página y hacemos un adelanto de la sección destinada al cuarto de baño en la que las últimas tendencias aportan mucho color en cada una de las alternativas que se ofrecen y sugieren. Cortinas, toallas, alfombras y set de varias piezas de acrílico le aportarán un colorido excepcional a uno de los lugares que más se usa en el hogar. A los usuarios de Visa le contamos que jueves, viernes y sábado pueden pagar sus compras con Ahora 12, en tanto con las demás tarjetas las 12 cuotas se reducen al día sábado.